Mi nombre es Marc Tallow, yo voy a poner la parte anecdótica de la charla, hablando de mis experiencias como golfista. La charla de hoy día es de exigencias técnicas y físicas en un deporte cada vez más adepto, que es el golf. Ya veremos las valoraciones clínicas que están compuestas en Alemania Sport, en donde vamos a ver balance, flexibilidad y potencia. El tema que vamos a conversar, y yo voy a ver la parte más médica y probablemente ahondar un poquito en el swing, eso está comprobado, que las rutinas de ejercicios de precalentamiento 10 minutos previos a jugar disminuyen la incidencia de las lesiones. Y de estas, casi el 25% de ellas es en el momento del impacto a la pelota. El resto, o el más importante, se focaliza en el tren superior, codos, muñecas y hombros. La rodilla y tobillo y pies son menos frecuentes. El problema dentro de la patiogenia del swing es el mecanismo de gran torque rotatorio, que ocurre en todos los niveles, desde el tronco, o sea, desde la reacción axial. Esto es para comparar un swing sumamente inadecuado, como es el del lado izquierdo, y un swing, vamos a decir que bastante adecuado, porque es Tiger Woods. Y ustedes pueden ver que en un aficionado o alguien que está partiendo, el movimiento es sumamente desadecuado, no tiene alguna simetría ni seguimiento. Eso produce gran cantidad de lesiones, no solo en la extremidad superior, en el codo, muñecas, también en la columna y en las extremidades inferiores. En las fases del swing, quizás es importante saber que primero está la estanza y el número uno, después el levantamiento del palo o el take away, después viene el descenso, el forward swing, que es el momento donde se producen mayores lesiones, que es el aceleramiento y en el impacto de la pelota, y después el follow through o el seguimiento, el early follow through. El giro es con la pelvis y el tronco, y el swing actúa a lo moderno, la pelvis queda fija y es el tronco el que gira, y se junta toda esa fuerza de torque, le dicen la reserva de fuerza hace que en el momento de bajar el palo se produzca un movimiento de mayor velocidad angular, mayor velocidad del palo, y eso es lo que buscan ellos, mayor distancia y obviamente más precisión en la dirección de la pelota. La Michelle Wee, vean cómo mantiene ella la pelvis estable y en el momento de bajar, gira el tronco completo, dando la velocidad al palo, termina con los brazos extendidos y se produce una hiperextensión de la columna lumbar. Tener claro que este mecanismo, entre comillas, dañino del swing se repite más o menos 300 veces durante la práctica y más de 50 veces durante el juego. Por lo tanto, un movimiento repetitivo produce fenómenos inflamatorios o de daños en el hombro. En mayores de 40 años principalmente son lesiones degenerativas por desgaste. Los menores de 40 años es por sobreuso y uno debe descartar si hay algún grado de inestabilidad en ese hombro. En el codo, las lesiones se producen en forma indistinta, en amateur y profesional. La muñeca también. Profesionales amateurs sufren indistintamente lesiones de la muñeca. La lesión habitual es en la muñeca izquierda, para el jugador de derecho, digamos. Las lesiones son poco frecuentes, de un 9% básicamente son por sobreuso. Los consejos que uno puede dar es que el dolor no es sinónimo de daño y uno puede evitar un poquitito las molestias, disminuyendo la flexión de las rodillas, aumentando el giro del tronco, el uso del grafito y zapatos, ahí se sirven estoperoles. Este es un tema reimportante. Tomarse unos 15 o 20 minutos de hacer un precalentamiento, eso va a mejorar la frecuencia cardíaca, el metabolismo, la temperatura, hacer ejercicio de elongación y fortalecimiento. Y la evidencia existente apoya los esfuerzos para promover el golf como un deporte con beneficios generales para la salud. Y la mejor evidencia disponible sugiere incluso que el golf puede contribuir a reducir la mortalidad. Obviamente para maximizar estos beneficios de salud, los golfistas deben caminar en la cancha en lugar de ir a un carro de golf. Gracias. Muy buenas tardes. ¿Cómo ofrecer y ambientar hacia ustedes una información clara? Una información clara que va en relación a su performance, a su mejora, a su rendimiento y salir de esta educación solamente de ir y llegar a jugar. Que un poco va de la mano de la prevención. La prevención nace de la responsabilidad de nosotros mismos, como del cuidado de nuestro físico, para llevar a cabo un deporte que constantemente, que el doctor ya lo explicó completamente, que existe en riesgo. A través de los desbalances o alteraciones de movimiento que nosotros tenemos propios, por no trabajar constantemente nuestro cuerpo, se ven afectados en esta herramienta. Una de las valoraciones que nosotros ocupamos acá en clínica, en la valoración kinésica, nosotros ocupamos dos herramientas claras. Una es el FMS, que es Functional Move System, o patrones de movimientos funcionales, y el Evalent Test. Son siete patrones de pruebas que nos indican cómo tenemos las competencias claras para poder realizar y poder discernir si tenemos una buena estabilidad, una buena flexibilidad o un buen control postural o motor. Vemos dos cualidades de salto que van en base al rendimiento muscular y en base al componente elástico. Y entre eso nosotros les indicamos al deportista qué variables son las que debiésemos trabajar, si netamente fuerza o netamente el componente de potencia. El golf tiene las dos dualidades, potencia y fuerza. Y este screening, por lo menos, nos indica qué variables debiésemos estar trabajando con ustedes o qué variables debiésemos estar realizando en términos preventivos. El propósito principal es evitar que existan movimientos compensatorios en ustedes. Movimientos compensatorios que van en base a qué? A evitar riesgo, evitar sobrecargas, evitar sobrecargas a nivel de columna, evitar sobrecargas a nivel de extremidad superior, como es el hombro, y en este caso, la pérdida de movilidad que puede existir en cadera. Vemos acá detalladamente cómo se realiza este swing. Este swing que está comparado con un golfista profesional. Por lo tanto, existen posturas distintas. La flexión de rodillas, como la extensión de su extremidad superior, que va con la alineación de la pelvis para generar un buen movimiento de la fase inicial del swing hacia su fase de término. Esa transición de carga se ve afectada. Y una de las formas de entrenamiento que nosotros tenemos a través de esta plataforma, que es el FUTCAN, y un análisis de huella pisada para poder llevar a cabo un feedback positivo a ustedes. Lo que dijo el doctor es 100% real. O sea, yo tengo miles de amigos que han tenido lesiones, y me incluyo, de espalda, de rodilla, de muñeca, por sacarle el ruff, haciendo daño a la espalda sin saber, porque practicaba y practicaba y practicaba y practicaba. Y en esa época era lo que tenía que hacer. Y para mí, eso es el deporte. El deporte es el fair play, es el caballero, especialmente el golf que puedes hacer lo que quieres. Y si te pillan, eso es lo malo. Ejemplo de Mito Pereira hoy día. Una potencia. Y esa misma potencia trae muchas lesiones. O sea, ya se está haciendo un swing speed de 125 millas por hora. Antes creo que Jack Nicklaus, no sé, tenía 100, 110. Entonces, obviamente, lo que yo les trato de decir, entre paréntesis, es que es calidad en vez de cantidad. Que no lleguen a la práctica y se pongan como locos a tirar metralletas, 500 pelotas, dicen, ay, que entrené bien. Es al revés. Es pegar una pelota, ok, salirse, pensar en lo que estás haciendo. Si llegas y pegas 500 pelotas en media hora, no es una competencia. Y es ahí donde también pasan las lesiones. Y pega, y pega, y pega, que el músculo no está acostumbrado. Mientras los años pasan, uno tiene que acordarse y decir, ok, vamos por la calidad en vez de la cantidad. Entonces, tuve la suerte que me encontré con la Alemana Sport y empezamos a hacer este trabajo juntos. Y realmente me encantó. Me hicieron test, como decían, de biomecánica, que no me habían hecho hace bastante tiempo. Que no llegar y pegarle. La parte del calentamiento, que sé que cuesta, pero, por favor, de verdad, lo que más importa es la elongación antes de salir a jugar. O sea, ¿a quién no le ha pegado un tiro? Ay, que el espaldo, ay, que el hombro. Y si uno se demora esos 15 minutos extra de un palito y hacer los giros y son cosas súper, súper básicas. Pero en esos 10 minutos, créanme, que uno, van a sentirse mejor, le van a pegar más fuerte porque están más sueltos. Pero no se vuelvan locos practicando en estos ferpúos porque, lamentablemente, trae varias lesiones y lo ideal es pegarle el pasto porque ahí el palo no rebota como de pegar de cemento. No se preocupen tanto de tener un swing perfecto. Es como sale la pelota. Si ustedes hacen un swing extraño y tus amigos se ríen, pero les ganáis, eso es lo mejor. Eso es lo que más vale. Que se rían, así, ¿cuánto hiciste? Tres. Y ahí no te van a molestar nunca más. Porque me di cuenta que el golf cambió. Y cambió mucho. Entonces, si no le pegas fuerte, se te fue la micro. Gracias por venir y ojalá que les sirva esto para seguir jugando golf. Cuídense. Y no practiquen tanto.